Y ya os explicaremos cómo lo vamos a hacer. Bueno, pero vamos a seguir con la música, vamos a seguir disfrutando de esta tarde maravillosa con las guitarras, con las guitarras de Utiel, luego más tarde con la percusión y cómo no, gente de Utiel, gente que canta bien, gente que tiene que estar aquí, gente luchadora, porque a continuación y junto a las guitarras, tenemos la incorporación de una chica que no se puede... Y le tenemos que dar un 10 en todo, porque canta, es buena chica, es buena persona y es Utiel, o sea que no podemos decir, no tiene ningún pero. Ella es una luchadora y va a interpretar un emocionante tema, el mundo. Ella es Belén Gabaldón. Es que no nos esperaba nadie, ¿verdad? Vamos a disfrutar con esta linda voz. Luego seguiremos con el tema Vivir, un variado también de Manolo García, luego escucharemos El Calimán y luego para cerrar, Alegría, Alegría, que cerrará un fantástico repertorio que con gran cariño y esmero nos ha traído la Asociación de Guitarras de Utiel a esta gala benéfica en el Teatro Rampal. Belén Gabaldón, con todos ustedes. Don, esta noche amor no he pensado en ti, abrí los ojos para ver en torno a mí y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo, llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo, no soy nada al verte a ti. El mundo, no se ha parado el momento, Señor, si no te muera y llega el día, ese día vendrá. Yo, que aún pensaba que eras alguien especial Después la vida me ha enseñado mucho más Si un toro a ti no gira el mundo por vos Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco En el silencio yo me pierdo Y no soy nada real Y el mundo, no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Bueno, buenas tardes Esta canción se la queremos dedicar a la Junta Local de la ACC de Uriel Por su gran trabajo y su ayuda Muchas gracias compañeras Un, dos, tres y cuatro Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse con la doradera. Sabes, fue como otra vacilante, arrancó todo el reto desnuda frente al mar. Pero sabes, en el que es vivir, hay tiempo va a rapear, a nadie aún hace reír. Y tal tenía que pasar, me busco, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico al medio cielo. Yo creo que no me aborde lejos, si alguien te tiene en mis pies, aprenderé a volar. Y si miro a todos como niños, los colores son intensos. Dios lo creerá aquí, si lo creo así. Y cuando me viven sabrán, que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, ha aprendido tanto, tanto. Esa vida me ofreció una nueva oportunidad. Pero sabes, en el que es vivir, no hay tiempo para rapear, a nadie aún hace reír. Y tal tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aborde lejos, si alguien te tiene en mis pies, aprenderé a volar. Y si miro a todos como niños, los colores son intensos. Yo sabré de aquí, si no creo así. Cuando me viven sabrán, que me toca ser feliz. Ahora soy feliz. Porque se debe creer. Ahora sí, Jesús. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!